Por tu beso me llamaba, el talón que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, de como no hay otra igual, que me hizo comprender que todo el bien y todo el mal le dio lucida a mi vida. Apagadora después, hay que vivir en la locura, si tu amor no viviré. Gracias por ver el video.